El microondas transfiere componentes del plástico a las patatas. Plástico en los alimentos. Estos son los efectos en nuestra salud de cocinar en el microondas. Seguro que en los últimos tiempos estáis viendo muchas noticias en los medios de comunicación que alertan del uso del plástico en algunos contextos que tienen que ver con alimentos porque al final es un material que está muy presente en nuestro entorno. De hecho quizá te suene el término microplástico ya que es una palabra que cada vez vemos más. Estamos como más concienciados con ella. Así que en el contenido de hoy vamos a profundizar sobre ello. Vamos a ver si realmente es peligroso cocinar en el microondas con envases que están formados por plástico y que contienen alimentos en el interior. Así que no te lo pierdas. Quédate por aquí para resolver todas tus dudas sobre este tema comestible. Para muchas personas en la actualidad vivimos en la era del plástico. Como decíamos en la introducción, es un material que está muy presente en nuestras vidas, sobre todo en la parte de la alimentación. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a que el plástico es un muy buen material, es económico de producir, es fácilmente moldeable, se puede adaptar de muchas formas y encima es resistente, ¿no? Puede proteger los alimentos durante el transporte y en diferentes usos con alimentos, ya sea con aplicación del calor, del frío, en diferentes escenarios que lo convierten en un material pues muy polivalente. Sin embargo, y en contraposición, tenemos el otro escenario, la contaminación del plástico, ya que estos envases de un solo uso, que por cierto, pues recientemente parece que se van a comenzar a regular para que no podamos utilizarlos de aquella manera, ¿no? En cualquier contexto. Estos plásticos de un solo uso, en definitiva, están provocando que en los últimos años tengamos un problema de contaminación muy grande, porque hablamos de plásticos que, como su propio nombre indica, se usan una sola vez y por seguridad no deberían reutilizarse y esto incrementa notablemente pues la contaminación, ¿no? Problemas en el medio ambiente. De hecho, seguro que os suenan diferentes cambios legales que hemos tenido en relación al plástico, como por ejemplo el cobro, ¿no? De las bolsas en los supermercados, que eso aplica al consumidor final y en los últimos tiempos otros muchos cambios que afectan directamente a los productores y a la industria alimentaria. Pero aquí vamos a hablar hoy de ese uso que damos al plástico, sobre todo para calentarnos, para cocinar en algunos contextos y que puede traer algunos riesgos, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a ver esto en qué consiste. Para ello, lo primero, ¿qué debemos hacer? Definir qué es un microplástico. Para la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, los microplásticos son partículas sólidas, normalmente inferiores a 5 milímetros, también llamadas nanoplásticos, cuando su tamaño es inferior a un micrómetro. Para que os hagáis una idea, un micrómetro es mil veces más pequeño que un milímetro. Además, estas mezclas deben estar compuestas de polímeros y otras sustancias y diferentes aditivos. Los microplásticos se pueden formar en diferentes contextos, no solo en el de la alimentación, por ejemplo, cuando se desgasta un neumático, cuando tenemos algunas prendas sintéticas del área textil o cualquier otro elemento que al final se va desgastando y degradando con el tiempo. Además, es curioso porque también en el mundo de la cosmética se diseñan específicamente como exfoliante. Algunas de estas cremas exfoliantes están compuestas por microplásticos que precisamente cumplen con esa función positiva de limpiarnos ahí un poquito la piel. Pero el problema no viene de ahí, ¿no? El problema viene porque estas partículas están omnipresentes en el entorno, en el aire que respiramos e incluso, por desgracia, en los alimentos que comemos. Por eso la pregunta clave aquí es ¿hasta qué punto son peligrosas o en qué punto debemos empezar a preocuparnos, tanto para nuestra propia salud como en el caso del medio ambiente? Y lo cierto es que es extremadamente complicado evaluar cuáles son esos riesgos debido a esa omnipresencia. Como están en todos lados, es muy complicado hallar y saber realmente cómo podemos evaluar estos riesgos de una forma en la que podamos tener en cuenta tantas variables. Porque ya no es que puedan ser perjudiciales por sí mismas de forma aislada, es que tienden a mezclarse, a fusionarse de alguna forma con otras partículas de la naturaleza que encontramos de forma natural y esto hace que tengan diferentes formas, tamaños, propiedades, químicas... En definitiva, hace que todo sea mucho más complicado. Y esto es lo que provoca que, en combinación con algunas moléculas de los alimentos, pues que los microplásticos sean potencialmente tóxicos para el ser humano. Y aquí, llegados a este punto, seguro que te preguntas Mario, ¿de qué están hechos los plásticos de microondas? Porque se supone que se pueden calentar, ¿verdad? Sí, son aptos para microondas y están hechos de algunos polipropilenos. Aunque también pueden utilizarse los llamados polietilenos de alta densidad. Se corresponden respectivamente al código 5 y 2 en esta famosa tabla que tenemos para numerar los plásticos y para clasificarlos según la sociedad estadounidense de la industria del plástico. Y como siempre hacemos en este formato, vamos a ir a la fuente original, a estudio científico, que un poquito acausó de este revuelo en los medios de comunicación. Vamos a ver qué nos cuenta. Esta investigación fue publicada el 7 de marzo en la famosa revista Food Chemistry. Y este consistió en un estudio de las interacciones de los materiales del plástico con alimentos dentro de un contexto de cocina en microondas. En primer lugar, se compró en un supermercado local, en Almería, unas patatas envasadas, crudas, sin pelar y listas para introducir en el microondas. Después fueron divididas en cuatro grupos. Número 1, patatas crudas. Número 2, patatas hervidas. Número 3, patatas hervidas en un vaso de vidrio en microondas. Y número 4, patatas cocinadas en microondas a 800 vatios durante 7,5 minutos dentro de las bolsas de plástico. Las patatas de cada grupo se molieron juntas y quedaron sin pelar ni lavar, listas para ser introducidas en botellas de vidrio. A lo largo de todo este proceso se analizaron muestras por triplicado, a través de una conocida técnica analítica llamada cromatografía líquida, acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Esto, de forma resumida, permite determinar las moléculas presentes en esas patatas a lo largo de todo el proceso. Además, al margen de todo eso, se realizó un estudio de transferencia de componentes del plástico a la comida, a la patata. Lo que viene a ser un estudio de migración de componentes entre el envase y el alimento. A raíz de esto, se demostró por primera vez que esos componentes plásticos a través del polipropileno pueden reaccionar con los compuestos naturales que tienen los alimentos, dando lugar a una particular molécula bautizada como HMPP maltosa, y que se obtiene después de cocinar patatas en recipientes aptos para microondas. Por otro lado, también se descubrió que sustancias de polipropilenglicol, PPG, presentes en ese envase experimental, se transfirieron a los alimentos mediante este proceso. En cuanto a la primera molécula, a la HMPP maltosa, se desconoce un poquito ese mecanismo y cómo podría tener algunos efectos en nuestro cuerpo, aún es pronto para adelantarnos. No hay datos disponibles sobre sus riesgos y toxicidad, aunque los autores sugieren que se trata de una estructura con una toxicidad potencialmente alta. Además, dentro de nuestro organismo, la hidrólisis, es decir, la rotura de esas moléculas, puede dar lugar a HMPP y a maltosa, así como otros productos cuyo efecto en nuestra química del organismo es bastante desconocida. En lo que respecta a la otra molécula, al PPG, según algunos estudios previos, aunque se considera un aditivo, un ingrediente seguro, por así decir, hay estudios recientes de 2022 que demostraron de alguna forma que esto no era químicamente inerte y que además tenía el poder de atravesar las membranas celulares, lo que significa que podría tener un potencial efecto tóxico en nuestras células. Y bueno, todas estas conclusiones están muy bien, la parte científica muy guay, pero ¿cómo podemos extrapolar todo esto al mundo real, al contexto actual en el que nos encontramos? Bueno, os adelanto que los medios de comunicación, como siempre, exageran todo y se quedan con un titular llamativo que puede llegar a asustarnos más de la cuenta, ya que como habéis podido intuir este estudio, del que estamos hablando no se centra en la toxicidad de los plásticos estudiados, sino que viene a reforzar esa idea de migración de componentes y la formación de nuevos compuestos que vienen producto de esa interacción entre el calor, los alimentos y los plásticos. Es decir, todo esto invita a los científicos a seguir investigando más sobre este asunto, a ser cautos y a tener un poco en el foco, en el punto de mira, esa interacción entre plástico, alimentos y calor. Sin embargo, antes de afirmar nada y de tender a ser pues muy alarmistas, como se está haciendo, lo suyo sería hacer estudios toxicológicos profundos a largo plazo. Esto pues va a llevar bastante tiempo por desgracia, pero sería la forma correcta a nivel científico de afirmar que esta generación de nuevos componentes es realmente tóxica y perjudicial en el organismo y ver qué provoca exactamente. Dicho todo esto, el estudio que hemos analizado es bastante robusto, está bastante bien diseñado. Para que os hagáis una idea, cada una de las muestras de las pruebas en esa metodología se realizó por triplicado en cada uno de los procedimientos, salvo en el grupo 4 de las patatas, que se realizó 9 veces. Esto tiene bastante sentido ya que era el grupo más importante. Todo esto implica una posible reducción de fallos a la hora de realizar el experimento, lo que aporta una mayor fiabilidad en los datos, obviamente, ya que no es lo mismo hacer un experimento una vez que 100 veces. Si lo realizas 100 veces será mucho más fiable, porque estás teniendo en cuenta muchas más posibles variaciones durante el proceso y de esta forma conseguimos una alta evidencia científica. Podemos ver también otros estudios similares que se hicieron en el pasado. Concretamente tenemos uno del 21 de junio de 2023 en el que se evaluó esta liberación de microplásticos y nanoplásticos en recipientes y bolsas de alimentos reutilizables. En este caso, el calentamiento por microondas provocó la mayor liberación de microplásticos y nanoplásticos en comparación con otras situaciones de uso como la refrigeración o el almacenamiento a temperatura ambiente. Se descubrió también, atención, que algunos envases podrían liberar hasta 4,22 millones de microplásticos y 2,11 millones de nanoplásticos por cada centímetro cuadrado de plástico en 3 minutos de calentamiento por microondas. Además, se hizo una pequeña prueba de toxicidad in vitro, es decir, en un ambiente controlado y fuera de un organismo vivo, vamos, en el laboratorio, donde se demostró daño en células del riñón izquierdo en embriones humanos. Aunque en este caso, pues también necesitamos más estudios en organismos vivos para ver si estos resultados se replican. Pero bueno, como siempre, son hallazgos interesantes que debemos tener en cuenta. Ya sabéis que no es lo mismo hacer un estudio en una placa en un laboratorio que en un cuerpo humano. Ni siquiera ya hemos pasado por un animal. O sea, todo se ha quedado en un estadio bastante previo. Habría que ver eso luego cómo afecta a un ser humano, lo cual es complicado de vaticinar con estos resultados. También tenemos otro estudio realizado en ratas, ya hablamos de animales, donde se concluyó que la ingestión de alimentos precalentados con este microondas en recipientes de plástico durante un tiempo prolongado puede predisponer a los ratones a una disfunción de su aparato reproductor, lo que a la larga puede llevar a la infertilidad. Una vez más, esto se queda en ratones. No sabemos cómo afectar en seres humanos, pero ahí está la información. Así que a modo de conclusión y una vez analizada esta evidencia que tenemos, cuál es mi punto de vista y cuál es un poco el pensamiento, el consenso al que creo que deberíamos llegar. Es actualmente imposible, en las fechas en las que estamos, prescindir de todo el plástico en la industria alimentaria. No se puede hacer. Es uno de los mejores materiales que podemos utilizar. Con un buen uso tiene todo el sentido del mundo. Aquí hablamos del problema que puede presentar en contacto con el calor y sólo de algunos tipos de plástico muy concretos. Lo preocupante del asunto y lo que sí nos debe hacer reflexionar es que estos plásticos analizados y estudiados son aquellos que se supone que son aptos para contacto con microondas. Pero si analizáis y si reflexionáis sobre lo que hemos hablado, aunque se pueden migrar algunos componentes, aunque hay algunas cositas que estamos viendo, todavía no sabemos nada. No sabemos cómo eso afecta al cuerpo humano. Obviamente no parece lo mejor del mundo. Ojalá por lógica no se migrara ningún componente y el plástico fuera totalmente inerte y no pasara nada del plástico a la comida. Pero como eso es imposible y no sucede, debemos como siempre poner todo en una balanza riesgo-beneficio. Actualmente muchos alimentos que se calientan en microondas listos para consumir, como estas patatas y muchos otros, que realmente ocupan un hueco pequeño en el mercado, es decir, no es una gran mayoría, pueden tener un gran componente de facilidad, de comodidad. Y yo creo que a día de hoy, sabiendo lo que sabemos, que es muy poquito por el momento, no hay motivos suficientes de peso para decir, oye, estos productos, huye de ellos, tenles miedo y no los consumas porque son tóxicos. Creo que no funciona así el asunto, creo que es todavía muy precipitado. Sí que debemos poner el foco, estar pendientes, minimizar el uso de plástico, hacer un uso responsable de él, pero no demonizarlo como material porque plásticos hay muchos y actualmente la industria alimentaria nos ayuda mucho, nos soluciona bastante la vida. Lo que pasa es que estamos haciendo un uso bastante malo de él. Así que ya sabéis, este es un poquito el resumen, la conclusión. Espero que os haya resultado interesante este análisis científico, como siempre, de noticias que se mueven mucho en medios de comunicación, donde estamos acudiendo a la fuente original, a ese artículo científico para atraeros, para desentrañaros todo lo que dice. Espero de verdad que esta información os haya resultado interesante. Si ha sido así, os agradezco muchísimo que dejéis un like, un comentario y también que lo compartáis y que os suscribáis aquí al canal de YouTube y en la plataforma de podcast en la que estéis para ayudarme a seguir creciendo y a que esta información de calidad llegue a muchas más personas. Sin más, me despido. Yo soy Mario Sánchez, como bien sabéis, tecnólogo de los alimentos y ha sido un placer traeros este contenido sobre calor, microondas, patatas en este caso, alimentos calentados en microondas. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto con más.